Ahora continuamos con la dama de las emociones. Aquí tenemos a Dana Milano con su presentación. Gracias. Que fue para mí una sorpresa. Yo había preparado mis ocho minutos. Ocho, eran cinco. Eran cinco, había preparado ocho. Bueno, entonces, un momentico. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, Fefi, gracias por esta convocatoria. Me parece que cada que estamos aquí crecemos y crecemos muchísimo con todos los aportes. Como tenemos tan poquito, quiero empezar con una frase bien interesante acerca del poder que tenemos del que hemos hablado. Entonces, quiero decirle a la mujer. Es tiempo de apostar por ti. Si no apuestas por ti, ¿cómo puedes influenciar tu mundo? Y afectar todo lo que tú estás creando. Entonces, como mujeres, ya hemos dicho que tenemos el poder de crear, somos dadoras de vida, que tenemos la responsabilidad de traer nuevas generaciones. Pero entonces, para hacerlo nosotros tenemos que creer en nosotros. Si no creemos en nosotros, ¿qué vamos a sembrar? Cuando uno cree, está vibrando de una manera completamente diferente a cuando no cree. Cuando no cree, traes dudas en las personas. Y la duda que hace, hace desestabilidad, inarmonía. Y nosotros estamos llamadas a traer la armonía. Y la armonía se trae a través del interior. A través de la estabilidad que tú tengas interiormente. Somos, además de eso, ejemplo. Porque nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Por lo menos mi hija hace todo lo que yo hago. Y todo lo que yo digo, lo repite. Entonces, ¿qué estamos nosotros sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Porque tenemos una generación atrás que nos está observando y nos está copiando. Además de eso, de creer en nosotros y de qué estamos sembrando, ¿cómo estamos nosotros influenciando para que esta nueva sociedad que viene, en realidad, se empodere como mujer? ¿Cómo estamos influenciando? ¿Estamos escribiendo libros? ¿Estamos escribiendo poemas? ¿Estamos desarrollando nuestras artes? ¿Estamos desarrollando nuestros talentos? ¿O sencillamente estamos dejando que la vida pase? ¿O sencillamente estamos dejando que la vida nos viva? ¿O sencillamente estamos copiando? No, nosotros tenemos que ser auténticas. Nosotros tenemos que desarrollar todo lo que tenemos dentro, porque todas nacimos con el mismo, con los mismos talentos, con el mismo poder. Entonces, el llamado de hoy a las mujeres, seamos auténticas, creamos en nosotros y todo lo que hagamos, hagámoslo con ese poder interior que es el motor que nos mueve, que nos dirige, que nos impulsa a que hagamos las cosas bien. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en nombre de esa grandeza que es ser mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias.